¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo también lo soy! Bueno, con el tiempo. Es mi destino. Tendré que estudiar tus técnicas. La verdad es que no tengo técnicas. Pero, toma. Un mapa. Te servirá para moverte por aquí. Cuida bien de ella, Bumblebee. Wonder Woman es un reclamo único para el instituto. ¿Un reclamo único? Pero si nadie puede cogerme. Soy súper veloz. Es una forma de hablar. Significa que eres súper especial. Ya está abierta. Wonder Woman, Hal Jordan. Hal Jordan, Wonder Woman. ¡No! Una mano extendida es un saludo, no una invitación a pelear. Mira dónde pisas, novata. Chita, el límite de velocidad en el pasillo es de 40. Hawkeye es la vigilante de pasillo. Y Chita, digamos que a veces muestra su lado malo. Entendido, pero su lado malo es el derecho o el izquierdo. Esas son Starfire y Miss Martian. ¡Es tímida! ¿Te gusta la música? Te encantará esto. Lo he mezclado yo. Noto los bajos en la columna. Gracias. ¡Bish Boy! Le gusta cambiar de forma. ¡Bish Boy, muéstranos tu aspecto normal! Encantado, Dabelle B. ¡Buena parada! ¡De lujo! Poishonabi, Katana, Cactus Monsters... Hola, Wonder Woman. Bárbara Gordon. Tu contraseña para la red. Gracias. Nos vemos en clase. Yo no estudio aquí. Estoy en el departamento de informática. Y por fin, tu nuevo dormitorio. Estupendo. Necesito un poco de tranquilidad para estudiar antes de mi primer día. ¡Hola, Wondie! Tu compañera de cuarto. ¡Carly Queen! ¡Encantadísima! ¿Conocer a una nueva puede ser electrizante? ¡Sí! ¡Estás despierta! ¡Feliz primera mañana de compañeras, Mara! ¡Mi lazo de la verdad! ¡Fui yo yotas que el váter la semana pasada! ¡Vamos a decorar! A esta habitación le vendría bien un poco de color. ¡Bomba de brillantina! ¡No! Este libro parece muy aburrido. ¿Qué ha sido del romance y de las explosiones? Es un libro de mates, Harley. Tengo que estudiar. Así que podrías... Ya sabes. Sí. Yo también tengo cosas que hacer. ¡Harley! ¿Te apetece hacer algo? ¡Mara! ¡Bienvenida a mi humilde morada! ¡Bienvenida a prácticas de vuelo! ¿Quieres unirte a nosotros? No. He venido a echar una siesta a Gatuna. Y no habrá quien me mueva. Menos recetó el médico. ¡Oh! Abrochaos el cinturón de seguridad. ¡Bumblebee! ¡Te toca! ¡Bumblebee! 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 ¡Sí! Wonder Woman. Por fin una alumna a quien le interesa tanto la gracia y el arte de volar como a mí. Madre mía, menuda actuación más lamentable. Adiós a mi carrera de superheroína. ¿No te pasas de dramática? Todo el mundo tiene un día malo. Eres una superheroína maravillosa. Gracias. Eres una superheroína maravillosamente pegajosa. Ahora ya somos dos super pegajosas. Un super traje debe ser un ejemplo de creatividad y artesanía. A la parque práctico. Vuestro primer traje tiene que estar terminado a finales del semestre. ¿Por qué estás tan triste, Wondie? Todos tenemos que hacernos un traje cuando llegamos aquí. Es la tradición. Es que diseñar trajes no es lo mío. Espera. ¿De verdad hay algo que no se te da bien? Da igual. Tengo una tormenta de ideas para ti. ¿Por qué confeccionar uno cuando ya tienes un traje super vistoso? Harley, no puedo ponerme eso. Quiero uno que muestre a la nueva superheroína que hay en mí. Vale, chicas. Sed amable. Se le da fatal eso de confeccionar. Hola, Wondie. Moderna. Fuerte. Valiente. ¡Hay que echarle una mano! Rehacerlo, diría yo. Tranquila, chica. Yo iré a buscar hilo. Tienes tijeras de poda. Y yo traeré algo para picar. ¡Bienvenidos a las extravagancias cinematográficas de Harley Quinn! Hoy os presento un homenaje que les he hecho a mis mejores amigas. ¡Ánimo, chicas! ¡Estoy bien! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya te ayudo yo! ¡Con licra que se estira y se encoge! ¿Qué ha sido eso? ¿He oído la campana salvadora? ¡No se puede correr por el pasillo! ¡Somos de lo que no hay! ¿Por qué no oigo carcajadas? ¿Harley? Eso no ha estado bien. ¿Eh? Pero si estaba ayudándote a saciar tus ansias de aprobación siguiendo el método de la humillación humorística. Al menos nadie más ha visto el vídeo. ¡Exacto! ¡No hemos hecho daño a... ¡Oh, oh! Tenía activada accidentalmente la subida automática. Lo siento. ¡No! ¡Es terrible! ¿Qué has hecho? Esperad, chicas, calmaos. Todavía no lo habrá visto mucha gente. ¡No creas! ¡Ya ha tenido 4.262.000 visualizaciones! ¡Nuestro vídeo es el más visto de la historia! ¿Sí? ¿Las princesas del Amazonas no pueden mostrar sus fracasos? ¡Mi madre, como dice Bumblebee, va a flipar en colores! ¿Habéis visto la cara que he puesto? ¡Era como si... ¡Bah! ¡Panlo otra vez, Harley! ¿Estás segura, Wally? ¡Esto! ¡Qué vídeo más bueno! ¿Habéis visto? En vez de Wonder Woman, parezco una patasilla. Harley, menudo ojo tienes para captar mis caras más raras. ¡Es un don! ¡Qué chulata! ¡Tu nuevo supertraje superrompedor! ¡Estás superguapa! Sí, vale, no está mal. Pero un supertraje tiene que ser creativo, artesano y a la vez práctico. ¡La campana de salvación! ¡Aaah! 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 ¡Uf! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! Suerte que era un simulacro. Ahora me toca ser yo misma. El instituto tiene el placer de anunciaros que el héroe del mes es Bumblebee. Bumblebee da muestras constantes de su héroe Kovalo. Otro fantástico rescate de Bumblebee. Le gusta escuchar música a todo volumen. ¡Bumblebee es súper divertida! ¿Qué ha sido eso? ¿La campana de salvación? Bumblebee ayuda a los demás cuando es grande y cuando es pequeña. Por eso nuestra heroína del mes es Bumblebee. ¿En serio? ¿Soy la heroína del mes? ¿Cómo has...? ¡Oh! ¡Bumblebee, la heroína del mes! Poison A.B. Notas excepcionales. Servicios a la comunidad cumplidos. Pero tienes que hacer actividades sociales fuera del mundo académico, relacionarte con otros miembros... Y no me refiero a las plantas. A.B. A.B., apúntate a un club. La nave Kryptonian ha aterrizado a las 9.00. Y su tripulante femenina está... ¿Dónde está? ¡Bienvenida a la Liga Metropolitana de Detective Junior! Imagino que quieres apuntarte. Pues te equivocas. Gracias. A.B. 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 Me ha salvado la vida. Y ya he salvado 691... ¡Ah! 692 vidas este semestre. ¡Somos el club de rock! ¡Yeah! Únete a nosotros y tienes ritmo en los pies. O en los tentáculos, o en las patas, o donde sea. ¿Te apuntas al club de ciencias? ¿La clorofila es verde? Sí. ¡Sí! En la reunión del club de ciencias de hoy os presentamos el último proyecto personal de Ivy. Ojalá sean flores. Adoro las flores. Sobre todo, me encanta que me las regalen. Es tan romántico. Esta vez no son flores, Saphir. Es un Noctoferlius visiosiosis. Oh, no es vicioso. Es precioso, ¿a que sí? ¡Pasadme las tijeras de flor de agua! Me gustan los clubes. El gato de las nueve colas. ¡La manda de la justicia! El lazo de la verdad. Cualquier villano que caiga en él dirá solo la verdad. Y tiene una gran precisión. ¿Me sujeta a esto, señor Fox? ¡Oye! Me comí el yogur que la directora Waller tenía en la nevera. Le echó la culpa al perro cuando las coles de Bruselas me provocan gases. Tengo una identidad secreta. Soy Bailongo, un competente bailarín de salón una vez jovencita. Ya conoces las reglas de armamentística. Pero yo, yo, Chita. No era mi arma, Bailongo. Wonder Woman, el arma era tuya y has perdido el control. Castigada. ¿Qué te pasa? ¿Se te ha comido la lengua el gato? El instituto se complace en anunciar que la heroína del mes es Poison Ivy. ¡Avy me rescató sin dudarlo! ¡No soy una ladrona de polen! ¡Te salvaré! ¡No se muerde! Bueno, no me iré por las ramas. La pelirroja es una salvavidas. ¡Adiós las agujas! No, pinchos, no. Ivy me sacó de una situación complicada. ¡Socorro! ¡No me obligues a podarte! Ralph, no estoy enfadada. Estoy decepcionada. ¡Hola! Aquí no está pasando nada sospechoso. ¿Yo? ¿La heroína del mes? ¡Es algo inesperado! Poison Ivy, la heroína del mes. Examen final de supertrajes. ¡Vamos allá! Ya puede empezar el examen. ¡La campana de salvación! ¡Vamos, chicas! ¿Qué ocurre? El señor Fox estaba probando su mochila cohete invisible y ha chocado contra la amatista. ¡Cocorro! ¡Ayudadme! ¡Pero Sassy Gardenias! La amatista está a punto de caer como una hoja de otoño. El impacto la habrá arrancado. ¡Seguidme! Bumblebee, tú coge al señor Fox y yo sujetaré la amatista. ¡Entendido! ¡No puedo! ¡Estoy atascado! ¡Puedo entrar! ¡Carly! ¡Adelante! ¡A eso lo llamo yo, una caída impecable! Necesito algo para sujetarla. Una cuerda o... ¡Ivy! ¡Allá voy! Mucho mejor. Inspección superada. ¿Chita? El señor Fox iba a salvarlo yo. ¡No es justo! 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 Ya te tengo. ¡Aguanta! ¡El lazo de la verdad no! ¡No! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! Wonder Woman siempre se lo carga todo. Planeé salvar al señor Fox. Por eso saboteé su mochila cohete. Quería ser el héroe del mes y... Espera. ¿Qué más, Chita? Saboteé las pruebas de vuelo de Wonder Woman y la hice tropezar para que aterrizara en la puente. Estropeé su demostración de armamentística y le cambié la crema facial por pasta de dientes. ¡Pero no le ha salido ningún serpullido! Por eso tengo la piel tan mentonada. Estarás castigada durante mucho, mucho tiempo. ¡Bien! ¡Yupi! ¡Yupi! Este mes es... Wonder Woman. ¡Sí! Como princesa de Zemistira, Wonder Woman exhibió sus poderes desde pequeña. Este mes ha batido el récord absoluto de salvamento del instituto. ¡Me ha salvado! ¡Mi heroína! ¡Es súper fuerte! ¿Alguien sabe hacia dónde ha ido ese hipopótamo? ¡Ah, sí! ¡Wondie es una amiga súper enrollada! Líder, princesa, Amiga, Wonder Woman, La heroína del mes. Ponte la capa y volarás. Solo has de soñar con tu capa a volar y el mundo soñar. Ponte la capa, las veces supergiroquias. Las superheroínas.